Cuando me muera Hoy que sé que debo irme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botellilla Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Todas las noches que me abrazas y me aprietas Por si fuera con la cierta te amo y te amo y no es verdad Cuando te vuelvo de mis locos pensamientos Empieza a los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el gasto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botellilla Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cuando te vuelvo de mis locos pensamientos Cuando te vuelvo de mis locos pensamientos Empieza a los sufrimientos porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el gasto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!